muy buenas a todos y en el vídeo de hoy por fin el mini ha vuelto como sabéis si habéis visto el último vídeo no pasó la itv y pues casi un mes y medio después por fin lo tengo ya y como podéis ver con la itv pasada la acabo de pasar ahora mismo pero bueno os voy a contar todo lo que se ha tenido que hacer al coche y porque he estado casi un mes y medio sin el coche porque tela tela la de cosas que se han tenido que hacer al mini para poder pasar la itv así que nada voy dentro y os comento un poquito pues todo todas las cosas que están tenido que hacer que telita vale pues ya dentro del coche os voy a explicar un poquito pues todo como fue porque telita bueno le tocó para itv al mini vale como cada año y pues fui a pasarla a esto fue un 8 de noviembre vale yo a día de hoy estoy grabando este vídeo el 19 19 de diciembre como podéis ver no sé si lo grabará esto vale pero 19 de diciembre estoy grabando esto vale hasta casi un mes y medio más tarde tengo el coche se lo fui a recoger ayer y hoy acabo de pasar ahora la itv hace no hace ni una hora de telita total bueno día 8 pues me tiran la itv para atrás por tema de gases gases landas y como muy mal todo pasaba por por mucho vale tanto co2 del co2 en el ralentí el co2 se ha acelerado y la y la landa y tal total bueno pues llevo el coche al taller vale esto era día 8 día 10 dejo el coche a taller vale 10 de noviembre y bueno pues el detalle me comenta que pues iremos probando varias cosas porque si os acordáis del vídeo yo llego a taller y cuando estoy más o menos sobre unos 15 minutos de taller de llegar salta el fallo motor en el mini de repente ya lo visteis en el vídeo salta fallo motor el coche funciona igual pero además de no pasarle tv además llegó con el fallo motor puesto bueno total me lo están mirando me lo miran y demás y pues hacemos varias pruebas no entonces el fallo motor el primer fallo que dio pues era sonda landa la segunda sonda landa vale que aquí podéis ver mi sonda landa antigua vale que ya la han puesto nueva pues aquí la podéis la podéis ver qué bonita que es pues esto daba fallo que esto no era tampoco el causante por para que diese tantos gases o sea esto pues se cambió vale se puso nueva probamos y aún así seguía pues dando gases que no pasaba y tv tal y como sea que esto no es que fuese el el causante vale entonces bueno aquí la podéis ver y pues esto era el que dio el fallo de motor vale entonces la segunda sonda landa pues la pusimos la pusimos nueva la dejo por aquí vale entonces bueno segunda sonda landa nueva el coche sigue dando gases y el taller me dice bueno pues ahora miraremos más tema de bujías y demás digo bueno a ver tema de bujías no que no va a ser más que nada porque yo cuando compré el coche ya le puse bujías nuevas todo revisión entera y ya me preocupé de tenerlo todo nuevo entonces ya le había puesto yo bujías nuevas vale se comprobó obviamente pues no no era bujías más que nada porque ya ya estaba haciendo bien la combustión y todo porque estaba nuevo vale tema de bujías le puse las cuatro bujías nuevas y tal vale pues entonces otra cosa más descartada obviamente como la revisión está hecha ni aceites ni filtros ni historias todo estaba está nuevo vale pues bueno el siguiente nivel es tema de inyectores vale vamos a mirar tema de inyectores estos lo digo todo muy seguido pero aquí iban pasando días o sea no os penséis que esto es sólo una mañana aquí iban pasando días semanas haciendo pruebas y tal bueno entonces se prueban los inyectores y se envían los inyectores a comprobar vale se enviaron a lérida porque el taller donde lo llevo no es en propio barcelona ciudad vale está pues más tirando para allí porque barcelona no he encontrado ningún taller que me guste de cómo trabajen y además los precios son mucho más desorbitados entonces yo siempre intento ya tengo mis talleres más mejores para mí pero que no están en barcelona vale entonces bueno desde ese taller pues envían los inyectores a comprobar a ver que estén todo correcto que funcionen bien a mí me parecía raro porque el motor en sí pues iba bien o sea normalmente si te falla algún inyector yo creo que más o menos ya lo notas porque sé de otros amigos míos con bmw y tal que han tenido problemas de inyectores y cuando falla uno ya lo notas notas algo o sea algo notas ya pues en el mini no no se notaba nada o sea el coche va bien vale entonces se envían los inyectores a lérida con obviamente el tiempo de enviarlo que lo comprueben que te devuelvan los inyectores para que te digan no los inyectores funcionan todos perfectamente no hay ningún problema de inyectores dices vale pues tampoco son los los inyectores siguiente paso no es como una pirámide vale que vamos haciendo como así tatatata la idea es ir probando cosas más o menos que no son excesivamente caras para no llegar a lo más 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 caro que al final es lo que ha sido siguiente paso después de los inyectores de comprobar los que es que no que no es nada de esto pues catalizador catalizador se mira catalizador y pues no es como cuando me pasó con el 36 si os acordáis que cuando le puse el catalizador nuevo el catalizador estaba o sea me reventó del 36 de golpe del cupé porque además que se escuchaba sonido a maracas pérdida de potencia porque estaba obturado porque como la parte de dentro estaba todo que era unas maracas que estaba todo suelto pues no salían los gases y no tenía ni la potencia que tenía que tener el coche pero en este caso el mini iba como siempre absolutamente como siempre mismo sonido ningún ningún sonido raro ningún sonido metálico de maracas ni nada y la potencia la misma de siempre es al coche tiraba exactamente igual como siempre o sea ninguna cosa rara nada nada todo bien además tampoco te salió ningún fallo motor por esto sino que el fallo motor era por el tema de la sonda landa así que bueno aparentemente dices pues bueno vamos a mirarlo entonces se miró el catalizador se desmonta catalizador y se envía a una empresa pues dedicada a reparar catalizadores porque había dos opciones o reparamos catalizador o ponemos catalizador nuevo como el catalizador en sí estaba más o menos dentro de lo que cabe que no estaba hiper mega reventado pues se llevó a intentar reparar porque obviamente el coste pues baja bastante vale o sea reparar un catalizador pues ya eran como 400 y pico de euros pero un catalizador nuevo pues bueno a mí en mi bmw ya visteis me costó mil euros o sea un poco más de mil euros vale entonces bueno depende hay muchos catalizadores porque si buscáis por internet hay catalizadores hasta por 200 euros y te vienen incluso incluso con colectores y tal pero no esto no te sirve para nada porque son catalizadores de mierda que después te dan problemas a la itv o sea si pones el catalizador y aparentemente parece que el coche vaya bien pero no está yendo bien y no está haciendo lo que tiene que hacer y después te va a dar gases en itv vale entonces bueno pues se lleva el catalizador se envía a reparar y pues lo que es la parte exterior es lo mismo pero la parte interior pues todo nuevo vale entonces pues se montó y bueno pues yo hablando con el del taller me dice mira ya lo tengo esto pues ahora ya hay que hay que probarlo total el del taller e intenta puedes pedir cita para la itv no es en barcelona entonces es sólo hay una itv y es la de allí entonces bueno llamó a la itv y le dicen que le daban hora para el 8 de enero entonces dije no no me voy a estar 8 de enero o sea es justo dos meses justos desde que yo pasé la itv o sea desde que fui a intentar pasarla la primera vez el 8 de noviembre y le daban hora para el 8 de enero o sea ni de coña entonces dije vale no o sea vengo vete vengo a recoger el mini y pues me las apaño yo para pasar la itv busco yo sitio porque al ser en barcelona tengo mil itvs y pues a estas fechas pues estuve mirando y pues ayer mismo recogí el mini y ayer mismo cogí hora para hoy vale y hoy mismo pues acabo de tener la hora para pasar la itv y podía elegir varias itvs pero claro allí pues pasaba esto me parecía muy raro porque no deja de ser como un pueblo entonces pero me lo imaginaba porque yo ese itv donde él es la más cercana del taller de él y la única prácticamente a un radio de kilómetros más o menos considerable pues es una itv que yo la conocía ya de hace años porque cuando tenía mi primer coche el smart un smart for fur vale fui allí y me la pasé de milagro pero me pusieron como falta leve de la matrícula porque tenía una rascadita en la matrícula que dices estando en barcelona todos los coches y más o menos si es aparcas no en la calle siempre porque el mío está en parking pero alguna vez si tienes que aparcar obviamente en la calle pues algún beso te dan y alguna micro rascadita en la matrícula vía y por esto me pusieron falta leve y era como me explotaba la cabeza en plan pero que porque la matrícula estaba de puta madre la mía hay coches que sí que realmente está muy reventada pero la mía era como en serio me pones falta leve por esto y después volvía al cabo de unos años por la ktm cuando tenía una ktm duke 125 y allí me la tiraron vale me la dieron desfavorable por el sonido vale sí que es verdad que la ktm pues iba con debe killer sin el debe killer perdón entonces hacía mucho mucho ruido pero otras motos ve que las pasaban y hacían el mismo ruido más que yo y al mío a no el tuyo da sonido tal y bueno al final le metí le metimos un tubo por allí en el tubo y ya está ya no hace sonido pues venga para antes pero así que se te ayudó y te hubieran muy pejigueras yo creo que allí no 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 quieren trabajar y encima ayer cuando me dijo esto del taller dije vale pues ya que tengo que ir a recoger el coche pues voy a la itv esa porque le dijeron que estaban a tope porque él llamó incluso les comentó para poder pasar expresamente y es sólo pasar la prueba de gases porque el coche ya había pasado se había hecho la itv entonces era sólo hacer la prueba de los gases no era hacerla entera a no 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 te lo cogemos estamos a tope de trabajo no no podemos está a tope vale voy yo con otro coche no era el mini vale voy para allí para comprobarlo y tv vacía no había nadie nadie vale esto me tocó mucho porque dije vaya vaya cabrones sabes o sea y tv ni un solo coche completamente vacío por la tarde que dices no es que estamos a tope se ha llamado hace una hora le habéis dicho que no que estáis a tope que no podéis coger el coche y es sólo hacer la prueba de gases que yo he hecho ahora la prueba de gases ni cinco minutos estado porque ha sido entrar prueba de gases segunda vales y pam vale para esta pelatina ya está no no estamos a tope vale aquí ya se ve la forma de trabajar de cada de cada itv no pues bueno entonces pues cogí el coche y pues me lo lleve y el mecánico también me recomendó que para asegurarnos que no hubiese fallos incluso habiendo hecho todo esto que llenarse el coche de 98 valios a gasolina 98 y después también le metí un líquido que ahora os pondré el vídeo por aquí vale de ayer que es un líquido anti humos un líquido de estos pre itv vale y pues más que nada para el tema de los humos o contaminación y tal pues le puse también esto y como también tenía que hacer bastantes kilómetros para volver a barcelona pues esto iba bien porque entonces es cuando ya trabaja y el líquido pues ya actúa un poquito con el tema del motor pues tenemos ya el mini pero todavía sin la itv como podéis ver acabo de recogerlo ahora mismo que son concretamente pues lunes día 18 hasta el siri se activa que esto es espectacular el cacharro este pues lunes 18 como podéis ver vale de diciembre y el coche yo hace ya como mes y medio ahora os diré la fecha lo voy a mirar que día lo dejé pero bueno le acabo de llenar el depósito como podéis ver de 98 ya estoy harto depósito lleno de 98 porque me han dicho que lo llene de 98 el fallo motor ya no está me han dicho que era el tema de la sonda landa que se ha hecho nuevo y bueno ahora otro fallito tonto que tenemos no pues que me marca menos 40 grados centígrados que estamos después de esto le acabo de poner bueno aquí podéis ver la la sonda vale y pues le acabo de comprar esto y le acabo de poner un eliminador de humos vale que es tratamiento pre-itv y reduce los humos y tal y a ver si con esto mañana que mañana tengo hora pues a ver si con esto mañana puedo pasar la itv porque por eso he ido a recoger el coche hoy porque en el del taller le daban hora para la itv está está lejos de barcelona vale pero sólo le daban hora hasta el 8 de enero vale entonces pues nada hoy tenía ahora la itv y pues sin problema bueno la diferencia de tema de gases aquí lo podemos ver tengo las hojas por aquí vale la primera vez que cuando la pase cuando fui a intentar pasar la primera vez el día 8 de di un co2 en ralentí de es un porcentaje 1,19 ahora o sea día de hoy hoy mismo he dado 0,08 después de co2 de ralentí acelerado vale sale ceo ralentí que esto es sin acelerar y después acelerando y lo tienes que poner sobre unas 2500 3000 vueltas la primera vez di 1,62 y esta vez he dado 0,10 vale se ha bajado una barbaridad y después del tema de la landa pues a la primera vez di 0,968 y ahora he dado casi 1 0,995 o sea que perfecto así que ya está la itv pasada un añito más pero es que estaba en un punto yo de decir o sea estoy al límite de vender el mini porque me está tocando mucho los cojones o sea tengo 5 coches de los 5 todos los otros son más antiguos que el mini no dan ni un solo problema ni un solo fallo y el mini que es el más nuevo el que teóricamente tendría que ir mejor el que tendría que gastar menos no porque es el coche daily y tal pequeñito no para de dar problemas con facturas de la hostia y encima esto que problemas para pasar la itv y demás entonces bueno al menos la ha pasado ahora pero ya os digo no sé qué voy a hacer con el coche o sea de momento veremos pero estoy bastante cerca ya lo llevo días pensando de que este coche venderlo porque es que es una detrás de otra detrás de otra y cuando tienes un coche y es este mira o tienes dos vale pero cuando tienes cinco coches que mantener que ya es una locura porque es un sueldo y os aseguro que mucha gente se piensa que cobro aquí la vida no vales a mi sueldo no supera ni los 2000 euros ni de coña ni los 1800 vale pero bueno tengo que tener coches más o menos fiables porque si no se me va a toda la mierda entonces pues bueno el mini no destaca por fiabilidad motor pese a ya sabemos estos motores de que dan el detalle también me lo comentó porque estos motores hay que ir controlando el aceite porque van gastando aceite van quemándolo y esto también provoca que de gases que afecte al catalizador y que a la larga pues volvamos a estar igual vale entonces ya el año pasado ya tuve que pasar yo la itv de justo al cabo de poco de comprarlo y pase la itv de milagro porque hicimos mil pruebas estuve pisándole a tope y pude hacer esto porque en la itv que fui tuve la suerte que me reconocieron por el tema del youtube y por eso pues como me conocían y tal pues quisieron intentarlo más veces de lo normal porque en cualquier otra persona lo prueban una o dos veces tres y es como venga fuera es que yo lo probé un montón de veces y pisándole el coche porque me dijeron si pisa le que se caliente y al final la pase de milagro pero ya este año pues no vale entonces bueno pues son cositas y además otro fallo que ha salido del mini que esto ya es un poco tontería pero el sensor de temperatura pues está marcando ahora temperatura exterior menos 40 grados centígrados bueno esto será una chorrada pero es como ostras nos salimos de una y nos vamos a otra de momento el coche va bien de motor va bien más o menos bien lo que tiene que ir pero veremos yo ya estoy pero es lo que no me mola de estar con miedo de a ver cuánto va a salir bien porque yo ya decía bueno llevo ya unos meses con el mini va bien bastantes meses no le pasa nada estas cosas yo no las tengo que decir con mis otros bmw o hasta el renault super 5 del año 89 y va espectacular o sea perfecto no da problemas pero este es como hay a ver que a ver cuando le va a pasar algo a ver a ver cuando le salta el fallo motor a ver qué qué problema le sale a siempre es así entonces es una sensación que es como fatal no me gusta para nada y encima siendo el coche que no es tan poco barato sabes entonces bueno pues de momento veremos a ver qué hago pero podéis dejar en comentarios que haríais vosotros y mandarlo a tomar por culo y venderlo ya y comprar otro o qué otro coche diferente que no tenga nada que ver pero pero bueno veremos a ver cómo evoluciona estos días pero al menos la itv pues ya está pasada por fin vale y hay también como comentar me han hecho descuento en el tv porque aquí normalmente tenías 15 días para pasarla gratis la segunda vez como han pasado 1000 días más pues obviamente no era gratis pero me han hecho un 60 por ciento de descuento o sea me ha costado 20 y pico creo o sea que bueno mira al menos no ha sido pagar otra vez la itv entera que son 40 euros con no sé qué pero al menos pues tengo ya la itv un añito más de tranquilidad entonces ahora también pues cambiaré las luces le pondré otra vez los leds porque voy con algunos los halógenos ya lo visteis en el vídeo que lo compré en amazon que costaba cada así que costa cada bombilla 34 euros son una auténtica basura pero basura ayer volviendo por la noche y vamos es que casi no me veo sabes fatal estas bombillas entonces volveré a ponerle ahora los los leds y nada pues poco más que muchos me lo preguntaba es este vídeo porque es que normalmente no me ha pasado tanto pero en este último vídeo del mini muchos me habéis contactado tanto por instagram como por mail como por comentarios de youtube de sabes ya la respuesta sabes que ha pasado estoy igual sabes o sea mucha gente estaba igual que yo con el mismo problema del mini y o gente que no tenía el mismo problema pero que quería saber a ver qué pues bueno ya lo sabéis toda la lista de cosas que se han tenido que hacer vale otra facturita más espectacular pero bueno así es la vida con el mini la lástima es que el coche es divertido después lo coges en curvas y te lo pasas bien entonces por eso dices ahí no sé si vender o no vender porque si no se iba ahora mismo lo estaba poniendo ya en el wallapop pero bueno ya veremos a ver qué hago así que nada espero que os haya gustado este vídeo con la explicación de todo lo que se le ha hecho al mini y a ver si aguanta ya si no pues lo iréis viendo en próximos vídeos suscribíos para más y nada pues ya sabéis dejados un like suscribíos dejadme un comentario de qué os ha parecido si hay que venderlo o no y nos vemos en el próximo vídeo un saludo